Hola a todos desde el canal de Ave Volando. Mire Mutlu, ex esposa de Brian Celikol, mira de quien está enamorada. Antes de entrar en detalles, te agradecería que me compartieras tus pensamientos al final del vídeo el apuesto actor Brian Celikol se divorció de Mire Mutlu, con quien se casó en 2017, por contrato en mayo. Según las noticias del periódico Calendar, el apuesto actor Brian Celikol se había enamorado recientemente de la socialite Natali Yarkhan. Mire Mutlu, que dejó atrás los turbulentos días posteriores al divorcio, abrió una nueva página en su vida. Se rumorea que Mire Mutlu, quien recientemente se ha convertido en un fenómeno con sus publicaciones en las redes sociales, ha estado coqueteando con Erdogan Emre Erdogan, uno de los nombres jóvenes de la alta sociedad. Mire Mutlu, uno de nuestra pareja incipiente, que también se sigue en las redes sociales, también sigue al hermano del joven. La joven socialite de 32 años es conocida por su estrecha amistad con los hermanos Akhan y Kerim Sabank. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.